bienvenidos a alistonsurprise y hoy traigo un vídeo de maquillaje sí sé que lo estabas esperando sé que he dejado mucho tiempo de hacer vídeos de maquillaje pues hoy lo voy a hacer pues perdonad si se escucha mucho el ventilador es que hace calor y bueno tengo que poner pues que nada vamos a comenzar con productos vamos a hacer este maquillaje con productos baratos entonces low cost y bueno pues vamos al primer paso que yo ya lo he realizado es hidratarnos la piel muy bien segundo paso vamos a echarnos el maquillaje la base de maquillaje pues venga me he hecho y ya voy a echarme en la bebe creme de garnier que es muy buena así que procedo a echarme y vuelvo bueno ya me he echado la base de maquillaje como veis queda muy muy bien y ahora procedo a echarme sí 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 el corrector el corrector que voy a utilizar es de catriz creo a no es l'oreal procedo a echarme un poco así estos días está siendo mortal con el calor esperemos a ver agosto que madre mía se supone que hace más calor así que yo no digo nada pero a cuidarse a beber mucha agua a estar muy bien hidratado a echarse agua de refrescante en la cabeza en la nuca porque el sol apreta me voy a hacer las cejas y regreso me echo las cejas y ahora me haré sí os voy a enseñar una paleta de sombras muy muy buena bueno a ver es low cost pero está muy bien para el precio es de revolution y mirad es esta que se llama coffee mirad que mona es una paleta muy mona la verdad mirad tiene unos colores preciosísimos y es lo que voy a utilizar así que pues vamos al lío pongo la cancioncilla y relajaros y vedme hacer magia de la cancioncilla y Mirad que bien pigmentan estas sombras. Mirad que bien. 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 Mirad que brillo eh. Mirad que brillo la verdad que son muy buenos. Y cuesta barato así que os lo recomiendo totalmente. Un truquito que vamos a hacer. A ver donde está lo que necesito. Así que. Cogemos un poco del corrector de antes y lo hacemos así. ¿Veis? ¿Veis? Así. ¿Veis? Así. Y ahora el brillo en el centro, por supuesto. Pondremos un brillo. A ver qué color, qué color. Como ahora estamos en tiempo de bronceados, pues voy a poner un color bronceadito que se llama Roar. Roar. Pues ven aquí que te vamos a colocar en el centro del párpado móvil. En el centro del párpado móvil. Mirad cómo ha cambiado el look. La verdad que está muy chulo. Pues voy a ponerme la máscara de pestañas. A ver. Pues voy a utilizar estas máscaras de pestañas. Esta máscara de pestañas. Me he ensuciado. Esta máscara de pestañas que es de... Uy. No pone... Ah, sí. Diamond Waterproof Cooling Máscara de Passion Magic Studio. Magic Studio. Allá vamos. Pues regreso en un plis plas. Mirad las pestañas que hace, ¿eh? Yo no digo nada. Y cuesta barato, la verdad. Me costó barato. No sé cuánto, no me acuerdo. Pero barato. Mirad. Y para... Y os dura bastante. Entonces, merece la pena. Bueno, voy a sacar el producto que ha caído. Voy a retirar el producto que ha caído. Y ahora sí, voy a proceder a sellar. Sello con los polvos de L'Oreal. ¿Es de L'Oreal? Sí. Procedo a sellar. A sellar por aquí también. Aquí. Mirad. Qué bien ha quedado este look. Maravilloso. Yo creo que no hace falta hacerle la línea. Porque ha quedado muy bien así. Con los ojos súper abiertos. Muy definidos. Entonces, procedo a usar. A usar. El Face From. Este. Face From. Sleek Makeup. Uno que cuesta súper baratillo. Y está en Sephora. En Sephora, creo. En donde... En Primor. Mira. Es así una paletilla. Pero súper bien. Tiene el iluminador. El bronceador. Y el chic chic. Entonces, procedemos primero con... Voy a poner el bronceador. Con este. Voy a poner un poquito aquí. Como ves. Y ya está. Ahí. Voy a poner un poquito aquí. Para... ¿Veis? Para estilizar un poco la cara. Las facciones. Jale de aquí. Y va a ver. Un poquito más. Así. Como ves. Un poquito en la nariz. Para perfilar la nariz. Un poquito por aquí. También vamos a aplicar un poquito. Por aquí. Y procedemos al chic chic chic. Así. Solo un poco. ¿Veis? Así. Espero que la musiquita que he puesto. Sea de su agrado. Y ahora. En la nariz. Mirad. Qué bien queda. Ahora. Utilizo. Esto. Sí, sí, sí. Sí. Para el iluminador. ¿Veis? Así. Sí. 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 En el labio de Cupido. En la naricilla. Aquí. Me he echado mucho. Ya está. Y ahora. Procedo a echarme los labios. Pues los labios. Me voy a poner. También. Algo. Locos. Que es. De Technique. Que me encanta. Este color. La verdad. Es muy bonito. Que se llama. Vare. O yo lo llamo. Vare. Es. Es un tono. Muy de primavera. Muy de verano. También. Es muy bonito. Muy bonito el color. Barato. Y también. No reseca los labios. Es muy jugoso. Muy. No es nada pesado llevarlo. Y parece como si no tuvieras nada. Entonces. Pues os enseño el look que ha quedado. Mirad que bien queda. Mirad que bien ha quedado con los productos low cost. Nada que. Nada que decir. Porque son muy buenos. La verdad. El acabado es preciosísimo. Y nadie diría que es low cost. La verdad. Así que. Os lo recomiendo estos productos. Ya veis. He utilizado la paleta. De Revoluptio. Coffee. Que es. Una monada de paleta. Es una moneda. Y hay unos colores preciosísimos. Como veis. Como veis. Los colores son preciosísimos. O. He utilizado la BB Creme de Garnier. He utilizado la máscara de pestañas. De Magic Studio. Diamant Waterproof. Cooling Máscara. He utilizado. El labial de Technique. Que es el tono Vare. Par. He utilizado. Los polvos de L'Oreal. París. Y. Nada más. Creo que nada más. Me dejo. En el cajón. Pues bueno. Si os ha gustado. Por favor. Dadme un like. Y suscribiros a mi canal. Para que no os perdáis ningún vídeo mío. O suscribiros a mi canal. Para que no os perdáis ningún vídeo mío. Y os espero en el próximo vídeo. Encantada. Como siempre. Haceros vídeos. Porque me encanta mostraros los productos que hay. y que os puede surgir la curiosidad de probarlos. Y veáis que os gusta. Es lo mejor que puede pasar. Porque esto quiere decir que hago bien las cosas aquí. Y espero que lo hayáis pasado muy bien. Porque yo sí. Mostrándoles esta preciosidad de maquillaje. Que me encanta. Como queda. Pues otro día más y mejor aquí en Alison Surprise. Nos vemos. Bye bye. Besos.